Hola, mi nombre es Alba, soy psicóloga y psicopedagoga, fundadora y directora de CentraAlba, aquí en Sant Feliu de Llobregat. Y bueno, hoy voy a hablaros de que una de las principales demandas que tenemos en el centro son familias que acuden porque de alguna manera, pues alguno de los hijos en algún momento pues hay conductas no apropiadas que al final están afectando al resto de la familia. Entonces voy a proporcionaros cuatro tips muy prácticos que pueden mejorar esta situación si es vuestro caso. Nosotros solemos trabajar en estos casos así de familia desde una perspectiva sistémica, es decir, no acude solo una persona, la que no se está de alguna manera comportando adecuadamente, sino que trabajamos con toda la familia porque creemos que al final el cambio en uno repercute en todos los demás o que alguien cuando necesita hacer un cambio también necesita del acompañamiento de los otros y más como es en la familia. Entonces, desde esta perspectiva sistémica os digo cuatro tips sencillos y os los explico un poquito. Uno sería que seamos como padres y madres capaces de ajustar las expectativas a la realidad. Es importante que pensemos que no existe la familia perfecta, ni tampoco las vacaciones perfectas, ni los días perfectos. Y que si en algún momento, pues por ejemplo, ha habido algo que no ha salido como esperábamos, pues que no pensemos que ya el día está perdido, ¿no? Porque muchas veces los niños y más cuando son pequeños, pues pueden tener, por ejemplo, una rabieta muy intensa a los dos años, pero después en diez minutos es como si nada. Entonces, no es que ese día haya ido mal, sino que un momento puntual no ha salido como nosotros esperábamos. Lo que sí que sería importante es intentar empezar y acabar ese día siempre con una rutina o con un momento agradable, porque de alguna manera recordaremos de manera más intensa siempre lo que pasa al principio y al final. Otro tip importante es no tomarnos las conductas de nuestros hijos de manera personal. En la mayoría de los casos, nuestros hijos no actúan pensando, por ejemplo, en fastidiarnos, sino que muchas veces está relacionado con un momento puntual de su desarrollo. Por ejemplo, en un niño de dos años, si se enfada mucho es porque no es capaz, por edad aún, por desarrollo, en controlar su rabia y necesita de un adulto que le ayude a regularse. Por otro lado, podríamos encontrarnos con un niño que por primera vez llega a un sitio nuevo y no para de tocar todo, de moverse. Entonces, también entra dentro de la normalidad que explore el entorno. O, por ejemplo, en un adolescente podríamos creer que no está cumpliendo normas por lo mismo, porque de alguna manera quiere siempre llevarnos la contraria o crear el conflicto. Y en la mayoría de los casos es porque está, por el momento de desarrollo en el que se encuentra, pues es muy importante la pertenencia al grupo y también defender su autonomía. Entonces, no lo estaría haciendo para fastidiarnos, como en muchos casos podemos pensar, sino que entraría dentro de la normalidad. Otra cosa importante es que si queremos cambiar algo o queremos que algo cambie en nuestro hijo, es importante hacer esos cambios poco a poco y de manera progresiva. Para ello tenemos que fijar objetivos muy concretos, muy precisos y también muy ajustados a la realidad. Por ejemplo, si tenemos un hijo que no estudia lo que nosotros creemos suficiente y, por ejemplo, siempre las peleas son por eso, pues no es que el objetivo sea mi hijo va a estudiar, sino que hay que pensar pequeñas cosas. Por ejemplo, cada tarde voy a sentarme al principio de la tarde para planificar con mi hijo la agenda. Vamos a poner un tiempo preciso y todo eso al final, la suma de todos esos pequeños objetivos harán que consigamos un gran cambio. Y luego, por último, algo muy importante es que no nos hemos de autoexigir demasiado. No existe el padre ni la madre perfecto. Nos equivocamos cada día, nuestros hijos tienen que aprender, pero también nosotros tenemos que aprender cada día a ser padres y madres. Así que es importante no sentir culpa, porque la culpa muchas veces nos lleva a actuar de manera errónea, y también buscar nuestros momentos de desconexión, de ocio, porque nos necesitan que estemos bien. No es lo mismo que un hijo esté criado o educado por una madre estresada a que esté por una madre tranquila. No será lo mismo que un hijo esté pasando tiempo con sus padres que están relajados y de buen humor a unos padres que siempre, de alguna manera, están físicamente, pero que por algo los niños perciben que no están contentos. Entonces, es importante tener también esto en cuenta. Y con estas cosas sencillas, que son muy sencillas y que muchas veces son un cambio en nosotros, pues podemos repercutir mucho en la conducta de nuestros hijos. Así que las cuatro que he dicho, la recuerdo, ajustar expectativas a la realidad, no tomarnos las conductas de nuestros hijos de manera personal, los cambios siempre poco a poco y no ser demasiado autoexigentes. Muchas gracias y espero haberos ayudado. Podéis encontrarnos en Pera Cuar 45, aquí en San Feliu de Llobregat, o contactar con nosotros a través de la página web www.centralbapsicología.com o en el número de teléfono 685-326-185. Gracias.